Esa alerta, la justicia federal ya investiga la estafa en San Pedro. Sí, exactamente, vos sabés que se abrió una investigación preliminar a cargo del fiscal de San Nicolás, Matías Dilelo. Es una investigación que se abre no a partir de denuncias de víctimas, porque es lo que contábamos recién, las víctimas o lo que se viene es terrible, pero la gente no quiere ir a denunciar porque no quiere que se caiga el negocio. Están recibiendo mucha gente, fortuna, algo que pensaron que nunca iban a recibir, entonces piensan que si la justicia interviene no va a estar bien la cosa. Sin embargo, ya se abrió una investigación de oficio, hay posibles delitos, uno es lavado de activos y otro intermediación financiera. Vamos a saludar al fiscal Matías Dilelo, quien lleva adelante esta investigación. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo le va? Un gusto hablar con ustedes. Gracias por atendernos en el primer lugar. Doctor, usted arranca esta investigación, o esta investigación preliminar, ¿por qué motivo? ¿Por lo que se entera a través de los medios de comunicación? Exactamente, por las redes sociales y por los medios críticos después, que van replicando a su vez la misma información, en función de lo que surge ahí, y entendiendo que estos esquemas, que habitualmente lo denominan estafas piramidales, y lo ponen y demás, y que suele haber, digamos, cuando prometen tanto, suele haber gente que trata de agarrar gente incauta y que sus ahorros los invierta, es que iniciamos una investigación preliminar de oficio por el posible delito de intermediación financiera no autorizada, que es un delito federal, porque atenta contra el orden económico y financiero. No tenemos denuncia, yo escuchaba la introducción, efectivamente no hay denuncia de personas concretas, esto obedece a la investigación que han realizado los medios periodísticos, y lo que se activa es un protocolo de investigación, un método de investigación, por el cual la Fiscalía le otorga intervención a las áreas especializadas de la Procuración General de la Nación, como por ejemplo la Procelad, que puede intervenir en los delitos donde hay los delitos económicos. También a la UFESI, que es el área de la Procuración, que interviene en lo que se denominan ciberdelitos, son áreas que prestan colaboración al fiscal del caso, en este caso a la Fiscalía Salazar Nicolás, pero a su vez intervienen, sugieren medidas, y la idea es preservar y guardar aquella prueba digital que pueda haber. Por otro lado, le otorgó intervención al área de antifraude de la Policía Federal para realizar tareas de investigación, de campos y de patrullaje, y en definitiva también se ofició a la Municipalidad de San Pedro, que se mostró preocupada en los medios por esta cuestión, aparentemente ellos han referido que habría un 20% de la población que estaría haciendo inversiones con esta plataforma trading. Una es la denominada Rainbox. Rainbox, sí. La otra, Knight Consortium. Knight Consortium, son dos. Son dos. Esto también lleva a la Fiscalía, ustedes saben que la autoridad de aplicación en la materia es la Comisión Nacional de Valores, es la que suele autorizar a los intermediarios financieros a realizar ese tipo de operaciones, entonces, bueno, vamos a ver si en la Comisión Nacional de Valores tienen referencia a una noticia de esta, incluso alguna denuncia por ahí, desconocemos, pero todos estamos en una etapa de... Doctor. ...génesis de la investigación. Sí, claro. Todo es especulación por ahora. ¿Se viene un oficio inmediato para que dejen de operar estas plataformas? Insisto, recién estamos comenzando, yo no sé qué hay detrás de esto, si existieran circunstancias que lo ameriten, por supuesto. Ok. También estoy, de alguna manera, en contacto con la colega de la Fiscalía Provincial de San Pedro, que a su vez también hizo una investigación en oficio, por lo que es la estafa puntualmente, sobre las personas concretas que pueden estar afectadas, hasta donde yo sé, por lo menos hasta hace la tarde, no había tampoco ninguna denuncia concreta. Doctor, ¿se dificulta la investigación al no haber víctimas que vayan a la Fiscalía y aporten datos? ¿Esto a ustedes, de alguna manera, les afecta la investigación? A ver, los delitos federales suelen no tener una víctima concreta, entonces, ese no es el desafío que tengo un investigador. El desafío que tengo tiene que ver con los nuevos métodos digitales para provocar estas plataformas que tratan de captar incautos con sus ahorros. Yo tuve experiencias en otros casos, una que se denominó Intent Life, que en su momento generó existencias similares en la ciudad de San Nicolás y San Pedro, y por ahí son plataformas que los autores intelectuales y materiales de estos, por ahí ni siquiera son argentinos, por ahí son de otro país, de Europa, asiáticos, y lo que tratan es de, porque no hace falta más que tener una computadora y acceso a Internet para poder afectar sus inversiones. Entonces, el desafío, uno tiene este tipo de investigación, y por eso contamos con el ajuste de las áreas especializadas, es tratar de resguardar esa prueba, y quizás que por ahí incluso está en el exterior y requiere medidas de cooperación judicial internacional. Esos son los desafíos que, no solo nuestros, son las técnicas de investigación moderna que nos llevan a tratar de identificar a los posibles autores. Claro. ¿Leo? Lo que suelen tener estas plataformas, a veces, captan promotores locales. Sí, claro. Bueno, recién justamente veíamos a uno, a un tal Luis Pardo, que por lo que nos contaba nuestro compañero Leo García, era quien, en San Pedro, digamos, era el vecino que demostraba que esto funcionaba, ¿no? Pero tenías una pregunta, Leo. Sí, doctor. No, voy a, sobre esto, porque es materia de investigación. Sí, ok, doctor. Perfecto. A veces, estas plataformas lo que hacen es, a las primeras personas que invierten, les hacen pensar que son importantes, entonces los seducen, con la posibilidad de que ellos estén a cargo de la captación de otros ciudadanos de la región local, incluso los llevan por ahí a abrir locales, entonces, todo materia de investigación, insisto. Esto que estoy, la investigación existe, se inició, hasta ahora no tengo información para deslayarme, pero bueno, son hipótesis que estamos viendo. Claro. Doctor, en la evaluación que hace en esta investigación, en este principio de investigación, ¿qué rol podrían jugar, esto que usted está hablando de las personas locales? Porque a esta altura, ya se habla en San Pedro de varias personas que se podrían identificar fácilmente por los grupos. Bueno, sería de mi parte hacer futurología. Le hablo en un plano abstracto. En un plano abstracto, habría que ver esas personas en qué términos participaron de esto. Si fue producto también de su captación, digamos, y de su inversión, o ya con un conocimiento de lo que estaban haciendo. Esta es la diferencia del derecho penal. En la causa de Intent Life, por ejemplo, había promotores locales y estamos por, después de una investigación, porque esto lleva tiempo, estamos pidiendo las declaraciones indagatorias, en breve. Así que puede llegar a ser que el día de mañana estas personas que estén como promotoras puedan ser partícipes necesarios, como se suele decir, o secundarios de la maniobra principal. Que por ahí incluso ni conocen a los autores. No, claro, a los dueños, digamos. Doctor, usted hacía referencia y Vanessa Petrillo también, si hay denuncias o no. Primero que le agradecemos el tiempo y vamos a compartir para tener en cuenta si se vienen próximamente las denuncias. Tiene un estudio jurídico en San Pedro, el doctor Adolfo Suárez, que está recolectando las denuncias de varios vecinos y hace algunos minutos decía esto. Ya la justicia intervino en este caso, actuó una fiscal de oficio y lo citó a usted de manera testimonial para que vaya a contar qué es lo que le dicen sus clientes y qué sabe usted. Exactamente, lo cual es importante porque es un primer paso para avanzar en qué? En investigar varias cuestiones. Primero, yo considero que esto superó a Cositorto, esto es el Cositorto virtual, ¿por qué? Acá no tenemos una oficina de la moneda china, ¿dónde está la oficina en San Pedro de la moneda china? No existe, no existe un referente local, no existe la China esta o asiática que nos diga concretamente dónde está, dónde la podemos ubicar, no existe estos actores que vinieron, quién los contrató si fueron estafados, o sea que hay que empezar a reconstruir, pero sí existe una pata criolla que seguramente está en San Pedro y que eligieron, San Pedro no fue elegido al azar, es una ciudad turística, es una ciudad con mucho movimiento de dinero y flujo de capital y no es casualidad que las financieras estén cerradas porque quien quiso retirar el dinero ayer de las financieras no lo pudieron hacer. Financieras que siguen cerradas, doctor, ¿cuál es su mirada y me imagino que será materia de investigación en lo que viene también? Como les decía recién, entiendo que está haciendo referencia a una presentación en la causa de la justicia provincial. Lo que tenemos es una realidad sobre la cual esa realidad tiene dos significados jurídicos diversos y afectan competencias distintas. Es muy probable, yo estoy oficiando a la fiscal de provincia y igual estoy en comunicación que la prueba que me pueda servir que se produzca ahí me sea enviada. Lo que escuché del abogado desconozco el contenido de su presentación yo no tengo conocimiento al respecto lo que puedo decir es lo que veo en los medios que hay gente que habla que todavía pondera. En Intent Life la experiencia mía concreta fue que las primeras medidas que adopté la gente solía estar disconforme con el fiscal y me trataba de malo y días después se vio que fueron afectadas porque se empezó a generar corrida pero no sé qué va a pasar acá. Claro. Doctor Dilelo muchísimas gracias por su tiempo. No hay por qué hasta luego. Gracias. Regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!